Cada vez más violencia, más maldad en la Tierra Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad Jóvenes acabados, niños abandonados A precio de placer y decidiendo solo El interés Donde queda la justicia y la venganza Donde quedan el castigo y la razón ¿Por qué callas tú Señor y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Lías Que de vez en cuando se dejaba huir ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños Torpes cansorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Si mis hijos no se vuelven hacia mí Ahora fíñete Ahora fíñete Como un varón valiente Yo hablaré Y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres ¿Dónde están aquellos hombres Como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí Que rompieron compromisos Con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos hombres ¿Dónde están aquellos tres Que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel Que me adoraba? ¿Dónde está la santidad De aquel José? ¿Dónde está ese niño Que mató a los gigantes? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están los sucesores de Josué? Que pagaran inocentes Los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se volviese Y me buscase Renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos, y la tierra hoy fería mi poder, mientras tanto, repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme. Mientras tanto, repito como antaño, buscadme, 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 buscadme.